hola hola el día de hoy me voy a poner a lavar mi moto porque ayer fui a dar la vuelta con alejandra y le encantó mi moto y prestamela prestamela entonces lo que voy a hacer se la voy a lavar se la dejaré limpia para dejársela unos días a ver cómo me la cuida si me la cuida se la presto más días bueno vamos a empezar a lavarla la verdad lejano se emocionó bastante porque la llevé a las tercerías y miren cómo dejé mi moto la dejé bastante sucia miren como pueden meta llena de poder poder sacarte porque la mente como un río pero falta dejar como nueva como la tengo tengo la suspensión para quedar como lo vamos a pasar a la bala bueno pues ya conecte la power watch lo pueden ver y ahora sí vamos a quitar es todo el lodo es posible es todas las hierbas ahora vamos a darle no manches tengo varias pasadas porque no se le quiere quitar el lodo miren ay no manches pero a ver ay de meter al río meter al río no más como está bien sucia súper súper sucia miren tiene esta sacate allá abajo unas fallas y trabaja bien limpia voy a tratar bueno va a quitar todas estas hierbas con la mano porque con la máquina de presión con la power watch se tarda mucho bueno vamos a quitarle todo esto nada más como tiene hierba ahí está bueno pues ya quedó bien lavadita ahora lo que vamos a hacer es secarla porque pues está bien mojada bueno vamos a empezar aquí tengo las garras y le voy a echar una protección para que no se vuelve tanto como una tipo cerámica bueno vamos a empezar a pegarle todos los plásticos y se quebró que voy a hacer así funciona también bueno que la deje súper lavadita súper bellosita no la deje al cien por ciento pero alejando ya se puede subir y no está nada de sucia no tiene nada de tierra nada de lodo para que alejandra pueda andar a gusto si andarse llenando de lodo o de tierra para que anda bien nice en su moto bueno así vamos a llevársela mire compadre como deje la moto que me regaló la deje limpia que no hay disculpe como la trato la verdad bonita usted me la entregó bien enterita bien esto bueno si enterita pero la trato medio más compadre a la gente trata la bien pues que usted me la regaló con tanto amor y yo ando acá metiendo los barbechos a ríos y todo eso y no no para estar no no está bien que si está bien quedó muy bien todo el modo aunque mucho más bueno antes de irme voy a almorzar un poquito carla que piensas que le va a pensar la moto alejandra es muy bien o no mira si me la prestes a mí que no se la prestes a ella bueno porque carla siempre la uso que desde que llevo aquí siempre la usa para no tanto cuando vas a tiempo ha sido alguien dos veces fueron dos veces que él se la presté bueno pero alejana como no tiene que no tiene nada en que moverse a ella lo va a ocupar más bueno vamos a quiso almorzar a más y el y del y lo más que dice bueno vamos a mostrar esto y después en la casa mi abuelita al regalar la foto la moto alejandra bueno pues ya va llegando a la casa mi abuelita vamos a ver si está alejandra para estas alejando te tengo una buena propuesta porque ayer me estás platicando que te gustó bastante la moto bastante y pues me da como poquita tristeza que tú no tengas nada en que moverte aquí me voy a caminar al gimnasio por esa razón te va a prestar mi moto y ya te la lavé si te portas bien todo el tiempo una semana ok pero solo mía ya alejandra era ya para que limpia qué piensas marcos pero no es mucha moto para mí como es que me voy a estampar por ahí porque está bien equipada no pasa nada que piensa que se la presto tiene de poner la palanca la m y prenderla en un poquito ver yo sí la puedo meter a los ríos y todo eso porque yo soy un experto pero tú no alejandra no lo voy a entregar no lo voy a meter gracias un trato muy buen trato y algo quieres no? no no porque me preocupa porque me preocupa bueno hermanita hay que cuidar el hecho de gasolina también eh no no ah bueno está bien está bien está bien bueno este es todo el video los quiero mucho un beso gracias